Vamos a hablar de la sexualidad como visión no dual y Laura, para los que no la conozcan, es facilitadora de tantra, facilitadora de perdón no dual y un curso de milagros y organiza retiros y cursos mensuales, terapias individuales y de pareja. Vamos a pensar en alguien que no tenga ni idea, ¿cómo le explicarías qué es esto de la visión no dual? ¿Qué es la dualidad? Para alguien que no haya oído nunca hablar de esto, que seguramente habrá gente que sí, pero vamos a pensar en quien no haya oído nada de esto. ¿Qué es? Bueno, pues a ver, ¿qué es la no dualidad? La dualidad está basada en la separación y la unidad no hay separación. Entonces, una forma sencilla de decirlo sería que la unidad es nuestra verdadera naturaleza y nuestra función aquí es recordarlo, ya que creemos en la dualidad y por lo tanto es lo que experimentamos, dualidad. Y así, pues cada vez que estamos fomentando esta creencia de la dualidad, pues estamos olvidándonos de lo que realmente somos, ¿no? Entonces aquí nuestra función es recorrer este camino que es de la verdad, de despertar a la conciencia de unidad, ¿vale? Para que con cositas así más, ejemplos más prácticos, podríamos decir que cuando estamos en la dualidad, pues todo es día, noche, hombre, mujer, estamos en la forma, en el mundo de la forma y todo es dual, ¿no? En este mundo de la forma. Nos consideramos limitados, incompletos y sentimos que necesitamos objetos, un trabajo, una relación, creemos que debemos elaborar estrategias para conseguir nuestros objetivos y esta búsqueda incesante, pues también representa un sufrimiento constante, ¿no? Esto nos está pues limitando cada vez más y estamos sujetos a cambios. Cuando nos centramos en una conciencia de unidad, la experiencia pues es difícil de describir, ¿no? Es un poco difícil de explicarla, pero ya no te estás enfocando en que el personaje se mejore. Es decir, no se trata de mejorar el personaje, es decir, al personaje hablo pues de lo que creo ser, ¿no? Pues la aula, con una vida, que tiene tal, que hace esto, que hace lo otro, sino que te enfocas más en ser. No en hacer o conseguir, sino en soltar todas las creencias, en soltar todos tus objetivos y en ese espacio de silencio donde únicamente reconoces que eres, eres plenitud, eres amor y desde ahí pues cuanto más claro tenemos esto y esta práctica más se va actualizando cada día, cada momento, pues mucho más a través de este personaje que es el efecto se va a vivenciar esta, pues la forma de sentirse, el personaje, la forma de actuar, la forma de expresar, pues va a estar mucho más en consonancia con lo que realmente somos. O sea, que es de alguna manera una forma de conectar con la autenticidad de cada uno, con la esencia, con lo que hay más profundo. Sí, sería eso. Básicamente es conectar con lo divino y expresar a través del humano esta conexión con lo divino, ¿no? Con el ser. Qué bueno. Has hablado, Laura, antes de un curso de milagros. ¿Qué es este libro y qué es lo que nos trae? Bueno, un curso de milagros es un tratado de paz o podemos decirle que es un libro canalizado donde a través de prácticas diarias, donde tiene 365 meditaciones, una para cada día, hay también un libro de texto donde se explica, hay explicaciones y hay para comprender y es, bueno, pues un camino a seguir, digamos, no durante un año, sino prácticamente toda la vida, porque el camino es deshacimiento del ego, deshacer el sistema de pensamiento del ego y reconectar más con tu verdad, con la esencia. El curso de milagros, pues quizás hay personas que rechinan un poco o no sintonizan porque utiliza una terminología quizás cristiana, porque habla de Dios, de Jesús y como estamos acostumbrados a calificar y a definir estas palabras con la religión cristiana y hay veces que nos ha condicionado mucho, ¿no? La religión. Entonces ahí, pues hay veces que hay como un, pues bueno, un rechazo. Entonces a mí no me gusta utilizar ni la terminología del curso de milagros, ni muchas veces la misma forma en que lo expresa, ¿no? Sino de diferente manera. Incluso en un curso de tantra, pues no expreso exactamente igual como lo está definiendo el curso porque es una forma de vivenciarlo, ¿vale? Es una forma de vivenciar y tampoco te podría decir que estamos haciendo justamente esto, ¿no? Pero se trata de, básicamente, de soltar. Es un camino de soltar, no de conseguir nada, sino de soltar. De soltar todo lo que crees que eres para quedarte con lo esencial. ¡Qué bonito! Y Laura, cuéntanos, ¿qué maestros nos han transmitido esto? ¿Has hablado de Advaita Vedanta también? ¿Cómo podemos, de dónde vienen estas enseñanzas? Bueno, pues a lo largo de la historia, pues nos lo han transmitido más en Advaita, Krishnamurti, Ramana Maharshi o más contemporáneos como Muji, Byron Kite, Jess Foster o Ed Cartone. Entonces, a través de ellos, pues hay mucha lectura y muchas enseñanzas donde están expresando esta visión no dual. Y, bueno, yo ya desde muy pequeña, pues empecé a leer estos libros, sobre todo de Ed Cartone, ¿no? Y entonces, a raíz de ahí, me resonaba mucho y fue como una llamada, ¿no? Una llamada que empieza y ya no tiene fin. Creo que, probablemente, Ed Cartone es como de los más populares hoy en día, ¿no? Muji también, pero Ed Cartone creo que es por lo menos el que más libros ha vendido y todo eso. Mira, por aquí tengo la fotito esta, no sé si sabes quién es este personaje, Ramana Maharshi. Y es una estampita que me dio en el último retiro que tuve y aquí dice, lo voy a decir en inglés, en español, dice ¿qué camino? La pregunta es ¿qué camino debería seguir? Y la respuesta es vuelve por el camino que viniste, ¿no? Es súper bonito, me encanta. Es una escuela en la que estoy haciendo un retiro hace poquito y basado en todo este tipo de enseñanzas y la verdad que, bueno, como tú estabas diciendo, ¿no? Son enseñanzas muy profundas y, además, es interesante que este tipo de enseñanzas, hay muchos maestros en lugares muy diferentes que han llegado como a las mismas conclusiones, ¿no? En India, pero también, pues, Ed Cartone, que creo que es sueco o danés, ¿no? Como de un país nórdico y que de alguna manera han conectado con lo mismo, ¿no? Igual que muchos místicos del cristianismo, del sufismo o de diferentes... o de religiones que no tienen absolutamente nada que ver, pero que realmente conectaban con algo y el mensaje era súper similar, ¿no? A mí eso es algo que me ha llamado mucho la atención porque algo de verdad habrá cuando hay muchísimas escuelas diferentes, diferentes maestros que han dado un mensaje muy similar, ¿no? Laura, ¿cómo relacionamos todo esto con el tantra? ¿De qué manera se conectan todas estas enseñanzas con el tantra? Bueno, para mí la forma de transmitir el tantra, pues, es a través de este foco, de un foco en la unidad, ¿vale? Donde hay una continua desidentificación con el personaje y entonces es una forma de vivir cada situación de tu vida sabiendo que no eres el hacedor, ¿vale? Sino que todo transcurre a través de ti. Es decir, observas, ¿no? Es un camino de observación, de observación constante que es como llevar la meditación a la vida diaria. Entonces, observas que la respiración está sucediendo a través de ti. Observas cualquier emoción que está aconteciendo a través de tu cuerpo, ¿no? No, a través del cuerpo, porque ahí es cuando soltamos identificación, ¿no? Entonces, el tantra va, las enseñanzas del tantra van a eso, ¿no? A deshacer todo el personaje, todo el ego, a reconocer quién somos. El tantra también incluye la sexualidad y para mí, pues también es observar el escenario de la sexualidad, cuánto conflicto puede acarrear en cada personaje, ¿no? En cada personalidad. Hay personas que a lo mejor su área de conflicto, pues está más enfocada en su área laboral, hay otros que en su área familiar o relación de pareja y otros en la sexualidad, ¿no? Entonces, es para observar, ¿no? Observamos la sexualidad y cuánto conflicto me genera, ¿no? El conflicto viene por la interpretación que le damos, porque cuanto más expectativas o más creemos que debe ser de determinada manera o más enganche emocional, pues todo esto, pues genera conflicto y también justo lo contrario, ¿no? Porque como estamos en las polaridades, pues puede generar mucho conflicto o mucho, tenerlo como un ídolo, ¿no? Como algo que es muy placentero y entonces ahí, pues también nos vamos justo a la otra polaridad. Entonces, como la atención del personaje siempre va en esa búsqueda, ¿no? De búsqueda de placer, búsqueda de suprimir el conflicto y desaparecer, ¿no? En cada conflicto, en vez de aprovecharlo quizás para aprender, pues cuando una persona está más centrada en el mundo de la dualidad y en las polaridades, pues entonces rechazará los momentos de dolor y se irá justo a la búsqueda de ese placer, ¿no? Cuando en cada momento la función es estar en ese estado epánime de centración, de neutralidad, da igual las circunstancias que estés viviendo, ¿no? Porque la vida ya se encarga de ponerte cada situación para que tú aprendas a vivirla con paz y que puedas neutralizar. Esa sería la función, ¿no? La función más que conseguir que el personaje se divierta o haga no sé cuántos viajes o consiga no sé cuánto dinero, sino decir, bueno, levantarse, a ver la vida que me ofrece hoy, ¿no? Y sostenizar cada acción que hacemos desde el amor. Entonces, bueno, ahí la sexualidad pues hay muchos, es un motor de conflicto también y también justo de lo contrario. Y entonces, ¿cómo podríamos aplicar esta visión no dual en la sexualidad? En el momento en el que estamos en intimidad con otra persona o incluso solo, también podría ser, ¿cómo se aplica esta visión a eso? Bueno, pues igual que cada experiencia de tu vida, a ver, yo creo que, a ver, el tantra engloba todo, la sexualidad puede ser un 10%, también incluye la sexualidad, pero en el momento en el que llevamos un camino de conciencia, de despertar a la conciencia del ser, bien sea a través del tantra, bien sea a través de otros nombres o otras filosofías. Entonces, en ese momento que trasladamos ya en la práctica diaria, en la integración, la observación de cómo se relaciona tu personaje en cada día de tu vida, de su vida, ¿no? Pues entonces estás en esa observación, observando el personaje y observando lo que surge, ¿no? Entonces, en la sexualidad, como estábamos hablando de esto, pues sería lo mismo, ¿no? Es como que tú observas cómo tu personaje se relaciona, es decir, vas a estar en relación con otra persona y siempre que nos relacionamos, o contigo mismo, siempre que nos relacionamos con alguien, pues va a detonar unas sensaciones, unas emociones, unos sentimientos, y entonces ahí el foco está en observar qué está sintiendo el personaje, qué está despertando esta relación, con qué finalidad yo voy ahora a utilizar la sexualidad, qué es lo que me está, qué estoy interpretando yo de esta relación, o cuando estoy conmigo mismo, ¿no? Qué es lo que pretendo conseguir, es decir, sería como poner el foco más hacia adentro, en vez de hacia el otro, y en la medida que despertamos esta conciencia, pues vamos a relacionarnos de otra manera, porque ya no hay un querer conseguir, ya no hay unas expectativas, sino hay una escucha interna, y cada vez vas abriéndote más a esta escucha interna, y cada vez que te abres más, eres más sensible a toda la energía que está aconteciendo, porque la energía sexual, pues no deja de ser una energía muy potente, pero es una energía que puede estar, pues hay veces que está más activa, y otras veces está como más dormida, y esto pues es observar, ¿no? Observar la energía como está hoy, y cómo podemos, y cómo nos relacionamos con ella, ¿no? Entonces, es muy amplio el poder, cada día te vas dando cuenta de más cosas, en la medida que tú mismo te haces indagaciones, ¿no? A través de la sexualidad, ¿qué es lo que estoy queriendo conseguir? ¿Qué es lo que quiero hacer con esto, no? Muy bien. Has hablado varias veces, Laura, de desidentificarse del personaje. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Vale, esto me refiero cuando, a través de estar en esta mentalidad de observación, observas. Es como si en una meditación, pues tú observas, cierras los ojos, es como observas tu personaje como está, tanto físicamente como internamente. Entonces, en el momento que nos identificamos con la conciencia del ser, ya sabemos que no somos el personaje. Entonces, para desidentificarnos, tenemos que vivir cada situación observando cómo se siente, es decir, cómo te sientes, pero en vez de decir yo, pues podemos decir, lo digo en tercera persona, porque es más fácil identificarnos cuando estamos hablando de alguien en tercera persona, ¿vale? Pero me refiero, pues bueno, muchas veces, claro, cuando hablamos de nosotros, y pues yo esto, pues yo lo otro, claro, ¿no? Es una forma de hablar, y es que esto está todavía más garantizando la identificación con el yo, ¿no? Con el yo pequeño. Entonces, cuando hablamos del yo soy, que es el yo en mayúsculas, soy en mayúscula, hablamos de nuestra esencia, de lo que realmente somos, de esta debilidad que a través del personaje se expresa. Entonces, cuando ya hay una desidentificación, el personaje puede vivenciar todas las emociones que se pueden vivenciar aquí en lo humano, ¿no? Estamos aquí para experimentar todo, 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 ira, rabia, diversión, felicidad. Y entonces observas, pero no hay una identificación, con lo cual no puede haber un juicio, simplemente lo puedes observar con inocencia, lo puedes observar abrazando ese sentir, lo puedes observar amándolo, y entonces estás en todo momento amando lo que hay. Y ya no hay una carga, porque ya no estás como que depende de tu personaje, ¿no? Cuando hay una identificación, pues depende como que las cosas para que se resuelvan, parece que dependen de ti, ¿no? Y que tienes que conseguir algo y depende de ti. Y si te sientes mal, te sientes mal porque te sientes mal. Entonces, claro, ahí es como que se libera mucho, ¿no? Hay mucha descarga, hay mucha liberación cuando trabajamos la desidentificación. Y esto nos lleva a la práctica de esta desidentificación, nos lleva a vivirlo todo así, ¿no? Y es cuando realmente estamos relacionándonos desde el ser. Y a través del personaje, pues, se experimenta todo lo que hace, pues puede ser dirigido desde esta conciencia del ser o desde el ego. Entonces, siempre podemos elegir. Mira, llegando justamente al ego, que era una cosa que quería preguntarte ahora, ¿cómo sé si estoy haciendo el amor, cómo sé si estoy actuando desde el ego en esa relación de intimidad con otra persona? ¿Cuál sería la forma de decir, uy, pues sí, estoy aquí? Para alguien que ni siquiera se ha planteado esto, ¿cómo puedo ser capaz de identificar que sí, de hecho, estoy moviéndome desde el ego? Bueno, pues, básicamente sería desde la conciencia observar cómo se siente tu personaje. Entonces, si tu personaje se siente como que algo está mal, como que algo fallado, como que las cosas no han sido como deberían de ser, hay un pequeño conflicto o un gran conflicto o hay un enganche emocional de querer, no sé, cómo atrapar estos momentos, cómo volver a repetir porque ha sido excepcional. Es decir, siempre que hay un darle bola a la historia de lo que ha sucedido, o simplemente cuando no hay paz, ¿vale? Cuando no hay una paz asentada es que te estás dejando guiar por el ego, pero también cuando, justo la otra polaridad, a lo mejor estás en una relación sexual y estás tan identificado con tu personaje que te estás relacionando también desde un mira que guay soy, ¿no? Y cuánto te hago sentir y, bueno, pues es como ensalzar, ¿no? Como creer que tienes, no sé, hay personas que se puedan acercar un poco también a esta vivencia del tantra, quizás para ensalzar el ego, ¿no? Porque a lo mejor quieren, pues, tener mucha más resistencia o más duración o vivir la sexualidad, ¿para qué? Para tener un placer, para que el personaje tenga más placer físico. Y entonces, claro, ahí, pues, se está metiendo el ego, evidentemente. Quizá no somos conscientes, no pasa nada, no hay ningún problema. Quizá estamos donde estamos y todo es respetable, pero en la medida que estamos observando desde la conciencia, desde el amor, desde el ser, estamos observando al personaje, pues podemos darnos cuenta de cuántas veces el ego se está metiendo en nuestra experiencia, en nuestras vidas, porque en realidad se mete mucho, mucho, mucho. Y no somos conscientes de ello y se puede meter tanto en las situaciones placenteras como en las situaciones de conflicto. El camino de deshacimiento del ego es poder observar, ¿no? Cuánto ego estoy trasladando a mis acciones, a mi vida, a mi día a día. Y poder observarlo simplemente para decir, bueno, esto es lo que quiero fomentar, esto es lo que quiero seguir, o realmente mi camino es deshacer el ego. Porque si hay una claridad, hay una voluntad profunda de que el camino es reconectar con la esencia, con lo que eres, y la finalidad es deshacer el ego, pues cada vez lo puedes observar más, cómo se está metiendo, y de ahí pues elegir que realmente, pues volver a recordar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, en una relación en la que las dos personas estuvieran conectadas con eso, no habría conflicto nunca, sería como todo paz y armonía. Sí, claro, a ver, conectadas con... Con esa esencia, ¿no? Desidentificadas del ego, en esa conexión, sería algo sin conflicto, ¿cómo? Claro, si iniciamos una relación sexual desde una meditación donde el propósito es... Porque podemos iniciar una relación sexual diciendo, bueno, el propósito aquí es tener el máximo placer. Pues ahí hay un propósito del lenguaje, está claro, ¿no? Entonces, podemos iniciar una relación donde nos miramos, respiramos, dejamos caer todos los propósitos mundanos, dejamos caer todas las expectativas y dejamos que fluya a través de nuestros cuerpos, pues que fluya de forma natural, pues lo que tenga que haber, ¿vale? Porque no necesariamente tenemos que vivenciar una experiencia brutal de muchos orgasmos o mucho éxtasis. Entonces, simplemente, con que nos unamos desde ahí, desde esa honestidad, desde este propósito de unirnos en lo esencial, pues puedes tener una experiencia muy mística y muy extasiada, o puedes tener simplemente, pues un contacto donde realmente físico no ha habido demasiado... No ha habido, no sé, como no ha habido demasiado placer, puede ser, pero el placer ya no tiene nada que ver con lo físico, ¿no? El placer es esa unión. Cuando hablamos realmente de unirnos, hablamos de unirnos en esencia, de lo que realmente somos. Entonces, cuanto más practicamos esto y cuanto más estás en resonancia y en consonancia con esto, como todo lo que vives externamente es una vibración de lo interno, pues puede ser que sea más fácil, ¿no? Que puedas tener estas experiencias místicas, estas experiencias más desde el éxtasis, ¿no? Y todo... Pero no se hace esto para conseguir un placer mundano, ¿vale? Es decir, como que todo viene por añadidura. Cuando realmente el foco está en lo esencial, las experiencias que vivimos a través del cuerpo son las que cada momento tenemos que vivir y suelen estar en consonancia también con nuestra vibración y nuestro sentir. Y en una relación personal, no tanto sexual, sino en una relación de pareja, ¿cómo sería una relación de pareja basada en estos principios? ¿Sería una relación sin conflictos? ¿Sería una relación...? ¿Qué aspecto diría? ¿Cómo sería? Bueno, pues hay cada relación, es decir, una relación consciente donde el propósito es estar en esta conciencia de unidad. No significa que no hayan conflictos, porque los conflictos siempre van a venir para darnos cuenta de que nos hemos metido en el ego, ¿no? Y entonces es una forma de volver a reconectar y decir ¡Uf! Madre mía, aquí todavía hay cosas que limpiar, ¿no? Nunca se acaba, estamos aquí, ya no se acaba nunca. Entonces, esta relación personal siempre tiene que haber por parte de los dos un reconocimiento, una responsabilidad, una humildad, de reconocer que todo lo que estoy sintiendo es mío, de que tú eres el detonante que me detona y hace que yo despierte en mí una sensación de rabia, de frustración, de dolor, pero es algo que ha pasado con ese sentir mío que todavía tengo que sanar, que todavía tengo que limpiar, que todavía no me vivo en paz en esta situación, pues la vida te traiga a esa persona que te despierte justo eso, que te mueve, ¿para qué? Para que aprendas a mirarlo, ¿vale? Cuando hablo de perdón no dual, que es una práctica, no es que significa que el otro ha hecho algo y tú le tengas que perdonar, ese sería el perdón dual, sino que el perdón no dual quiere decir un cambio de percepción, donde podemos ver al otro inocente, pase lo que pase, y donde hay un reconocimiento de que esta situación se está dando para que yo aprenda a verla de otra manera, y que pueda estar en paz, tanto si sigo con esa persona, como si a lo mejor no sigo con ella, porque también tenemos que aceptar nuestras limitaciones, ¿no? Y decir, bueno, pues esto no me apetece evidenciarlo, podemos soltarlo, pero nos vamos con amor, ¿no? Entonces cada experiencia, cada relación nos va a traer, pues, unas vivencias para que podamos aprender a soltar todas las percepciones y verlo desde el amor, pues hacia adentro, ¿no? Y es como lo que decíamos, en todo momento es observar qué es lo que me está despertando, qué emociones están despertando en mí. Por lo que dices, me viene mucho la palabra responsabilidad personal, ¿no? Hablabas de que, bueno, está ocurriendo algo en la relación, y en lugar de echarle la culpa al otro, voy hacia mí y miro y digo, bueno, a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Ajá. Sí. Más bien eso, como volver a indagar en mí para ver qué es lo que estoy manifestando fuera, o cómo funcionaría. Sí, observar que hay cosas que me mueven y detrás de algo que me resulta incómodo, me resulta incorrecto, esto es una percepción personal, es una percepción desde el ego, desde el personaje, y entonces cuando podemos observar esto, pues detrás de cada percepción molesta, pues ahí se esconde un miedo, ¿no? Un miedo a perder, un miedo a soltar, un miedo a no ser reconocida, a no ser amada, a no ser rechazada. Entonces, claro, ahí estamos en lo dual, porque siempre que nos experimentamos de la dualidad, pues estos miedos van a estar presentes sí o sí, ¿vale? Entonces, la vida siempre te va a traer estas personas que te van a despertar estos miedos. En el momento en el que soltamos la desidentificación, nos hacemos responsables en ese sentido de que miramos a ver qué es lo que se me está moviendo y es una oportunidad para decir, vale, ¿y esto para qué es? Porque hay un miedo detrás, ¿no? Entonces, ahí es cuando hay una indagación y profundizamos en conocer nuestros propios miedos. Cuando hablo de miedo, estoy hablando de todas las emociones que engloban conflictos, tristeza, dolor, contracción, frustración, aunque sea sutil. Aunque sea sutil, cuando algo me mueve, estoy hablando de que hay algo ahí que mirar. Entonces, al otro, no ha sido el detonante, el espejo, ¿no? Pues le damos las gracias, gracias porque esto se me está despertando. Y entonces ya no vamos a una comunicación. Es que tú has hecho, tú no, sino que vamos hacia adentro a tomar responsabilidad de que todo es nuestro. Y desde ahí nos podemos relacionar, ¿no? Entonces, cuando te relacionas así, puedes expresar de una forma mucho más clara de, mira, mi personaje se está sintiendo así porque se están moviendo ciertas cosas con esto que has hecho. Y bueno, ya hay otra comunicación, claro. Ya como cuando estás ahí en mitad de la discusión sería como, gracias por sacarme de quicio, me voy a ir a meditar y ahora vuelvo en un rato. Bueno, cuando estás en un bidón y no eres capaz de aplicar ahí la desidentificación, más vale meditar y bueno, y luego pues ya se habla, ¿no? Cuando te das cuenta de dónde viene la historia, ¿no? Yo creo que es muy importante. A mí lo que me ha servido mucho respecto a esto es, en relación de pareja, es primero entender que lo que se está despertando, obviamente, como tú bien has dicho, el detonante es la otra persona, ¿no? La otra persona hace algo que de alguna manera a ti te afecta. Pero darme cuenta de que realmente lo que ha hecho la otra persona no es tan grave. Y lo que pasa es que está tocando una herida que yo ya tenía, ¿no? Y eso para mí ha sido muy importante con mi pareja ahora, ¿no? Que de repente ella hace algo que a mí me afecta mucho y yo he sido capaz muchas veces de separar y decir, bueno, vale, ella ha hecho esto. Ella no me ha llamado cuando me tenía que llamar, por ejemplo. Y yo veo eso y objetivamente digo, pues es que eso es una tontería. O sea, realmente no es algo grave. Pero, ¿cómo me afecta a mí? Bueno, no, pues a mí me afecta mucho. Y ahí yo soy capaz de encontrar, ah, bueno, ¿por qué? Bueno, pues eso es porque yo he tenido un problema de comunicación en mi casa y me ha tocado una herida que he tenido con mi familia porque llegaba a casa y ponía en la tele en lugar de escucharme o lo que sea, ¿no? Y separar la otra persona de lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Y ver que lo que ha hecho la otra persona es una cosita y la manera en la que yo lo vivo es algo a lo mejor mucho más dramático que lo que ha pasado en realidad, ¿no? Entonces, simplemente el separarlo y decir, bueno, vale, esto que has hecho tú a mí no me gusta y aún así te lo puedo expresar y te puedo decir, oye, si me has dicho que me vas a llamar, por favor, llámame, porque si no, yo sufro. Pero de alguna manera me doy cuenta de que el drama que yo le meto es mi problema y es mi tema con mi herida de la infancia o lo que sea, no tanto lo que ha ocurrido en realidad con esa persona, ¿no? Claro, ahí está, ahí está, el darte cuenta que es tuyo. Aún así, pues le puedes decir, mira, mi personaje se sentiría mejor si tú haces esto, ¿no? Y luego, pues el otro ya decide porque a lo mejor le es muy costoso llamar y es algo que va en contra de ella. Bueno, es un ejemplo. Exacto. Es un buen ejemplo, ¿eh? Es un buen ejemplo. Sí, entonces ya cada uno, pues ahí yo me siento bien llamando, porque si no te sientes bien y para ti es lo natural y es un esfuerzo muy grande y pues, pues bueno, entonces ahí ya tú tienes que seguir mirando ahí tus heridas y dejando que lo que sea también. Ahí entrarían los acuerdos, ¿no? El acuerdo entre, bueno, cuáles son mis necesidades para que también tú no pierdas la libertad y de alguna manera haya un acuerdo también en el que nos estemos ayudando, ¿no? Y que la relación no sea un sufrimiento, como muchas veces ocurre, que la relación se acaba convirtiendo porque las dos personas obviamente se atraen porque tienen de alguna manera heridas complementarias, pero como no son capaces de darse cuenta, en lugar de ayudarse a sanar, que es algo súper bonito y que se puede conseguir con esto, lo que hacen es que se hacen el harakiri, ¿no? Porque no son capaces de identificar estas cosas. Y es como tú has dicho antes. ¿Cuál sería el momento en el que, porque a veces podemos caer también en el tema de, bueno, yo estoy con alguien y estoy sufriendo y estoy metido en esa idea, ¿no? Porque soy yo, soy yo, soy yo. Pero bueno, ¿cuál sería el momento en el de decirle a alguien, oye, mira, ya está, es que ya no quiero más de esto, ¿no? ¿Cuál sería ese punto? Pues mira, hay un límite muy fino, ¿no? Porque ese punto puede llegar desde luego, donde dices, mira, ya, ya me he cansado, sueltas y luego dices, joder, es que tenía un día tonto, he sueltado, pero es que tenía un día tonto y a lo mejor esto me va a hacer las manos, y viene y no ha pasado nada. Entonces, eso sería, pues una impulsividad puede ser, o a lo mejor, pues claro, cuando se toman estas decisiones de ya no quiero más, pues tiene que asentarse esta decisión desde varios momentos, porque tenemos sentimientos puntuales, ¿no? Hay momentos que nos apetece soltar y decir ya, pero cuando esto lo indagamos, lo dejamos sentir, luego al día siguiente, luego en otra ocasión, y llega un momento en que la decisión es clara, ¿vale? Porque en realidad nosotros como personajes no decidimos nada. Y aquí es cuando nos hacemos a un lado y nos damos cuenta de que ya está todo planeado, que en realidad nosotros seguimos un guión. Entonces, cuando tú te ves fuera de una relación, ¿por qué has soltado? Es porque a través de ti se tenía que dar esa circunstancia, porque esa persona, pues quizás ya has aprendido bastante con ella y ya necesitas mirar a otro lado para ver otras heridas. O a lo mejor esa persona, pues bueno, pues igual sí que te podrías haber quedado, pero bueno, como que el plan de vida, pues era que ahora utilizaras otros espejos, ¿no? Entonces, realmente, cada cosa ocurre en el momento que tiene que ocurrir y cada cosa se da a través de nosotros cuando tiene que ser, ¿no? Entonces es confiar y decir, bueno, a través de mí, y si un día sientes que sueltas, pero luego sientes otra vez como una inclinación, porque quizás uno de los dos vuelve otra vez como diciendo, oye, pues parece que esto no se ha terminado, yo todavía me apetece seguir compartiendo cosas, vivencias, conflictos, diversión, todo lo que surja, pues quizás ahí se retome y se puede retomar una y mil veces, ¿no? Porque cada vez que retomamos, pues también vamos a experimentar una relación de manera diferente y vamos a generar nuevos aprendizajes y vamos a soltar también el apego a la soltar, porque muchas veces tenemos como miedo a soltar una relación, ¿no? Cuando estás muy, pues en esa cercanía, en esa fusión energética que genera la sexualidad, ¿no? Y todo esto, pues muchas veces nos da como, ay, ¿no? Si es que estoy tan bien, pero hay veces que el soltar también es una forma de crecimiento, ¿no? De aprender a soltar y decir, estoy bien, tanto si estoy contigo como si no lo estoy y cada vez que soltamos, pues sí que hacerlo desde este nivel de conciencia, de amor, donde nos agradecemos todo lo que hemos compartido, todo lo que hemos aprendido, todas las heridas que nos hemos tocado para poder verlas, sanarlas, y desde este alejamiento, pues sabemos que, en fin, que la relación nunca se deja de estar en relación, ¿no? Que la relación es permanente, aunque estés en la distancia, aunque ya no te estés relacionando físicamente con esa persona, en realidad esa persona siempre va a estar en tu vida, ¿no? Y simplemente con recordar que simplemente en la forma, ha cambiado la forma de relacionarnos, pero en lo profundo es lo esencial, somos lo mismo, no hay separación.